¿Sabías esto de tu Apple Watch parte 3? ¿Sabías que tu Apple Watch cuando se está cargando normalmente te muestra esta pantalla pero no te dice exactamente cuánta carga lleva? Únicamente tienes que tocar el rayito que tenemos aquí y de esta manera en automático va a cambiar en el porcentaje el cual lleva en ese momento solamente tócalo y de esta manera lo obtienes